Muy bien, castellanos, listas! ¡A la luce, héroes! ¡Héroes, héroes! ¡Héroes, hijos de puta! ¡Héroes! ¡Sinvergüenzas! ¡A la luce, y sin sin! ¡A la luce, y sin sin! ¡A la luce, sin sin sin! ¡A la luce, y sin sin! ¡Espiroles! ¡Héroes, hijo de puta! ¡A la luce! ¡Bota, vota, chela! ¡Espiroles! 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 Espirole, 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 Espirole. Muy bien, joven, muy bien, muy bien, muy bien. Mucho. Mucho.